Sí, ya estamos en directo. ¿Esto es donde lo pone? ¿Dónde lo pone? ¡Nos está matando! Vale, vale, seguimos. ¡No! ¡Oh my god! ¡Dale, dale! ¡Una! La cerveza. Dos. Un, dos, tres. Ah, corona. Sí, la cerveza. Naís, por favor. No lo voy a contar. Oye, no, no me vas a hacer todo. Ay, qué rico. Ay, me gusta el pelo. Ay, qué verano más idilico. Qué chulo. Toma. Toma, toma. Ay, qué chulo. Empiezan fuerte, ¿no? Qué ritmo tiene. Toma. ¿Cuántas son? Creo que son cuatro. Y lo demás son bailarinas. Claro, es que llevan la falita de flores. No, no, no. No, no, no. Qué guay. Uy, los globitos. Qué happy things. Sí. Y los colores. A ver. No lo he visto. Sí. Guay. Guay. Muy colorido, eh. Y la ballena ahí. Como se nota que viene el verano. Sí, sí. Muchos están usando ese efecto vital. Sí. Ay, me encanta. Las noches de verano me encantan. Ay, mirad el fondo con la luz. Guau. Y ese efecto como, no sé, también nos retro un poco. Me encanta. Me encanta la parte vintage. A mí también. Uy, este paso me suena. No, no. No, no. No, no. Ya mucho. Sí. Es que no lo sé. Por el nombre me esperaba un... Así más. Como que han quedado muy fuerte en el último año. Ah, más malotas. Sí, más malotas. O sea, yo también. Pero... Ay, siento que ir de fondo. No. El verano perfecto, literal. Sí, sí. Sí. Qué pedazo lleva, eh. Son regalos con drones? Sí. Como el Animal Crossing. Qué mono. El verano perfecto, ¿no? Sí. Un montón de planes. Ahí en la playa noche quedó. Guau. cost就到 criaink對啊. Sí. Pues tremenda fiesta, tío, no, al n exists assurance. ¿Pues? Yo iría. ikum organizations súper yendo.. Mira. A ver si os valen estos harvesters y serieses. Claro, a ver si os jueguen.. y tienen voces muy bonitas hay como caritas tristes ah no porque están en la oficina y no sé las oraciones que guay es que es un temazo para el veranito que guay 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 que guay